Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en FliDef Facility, en mi servidor privado de momento, porque hoy toca público pero es que ha llegado hasta mis oídos y mis ojos que hay actualización No la esperaba tengo que decirlo y escuchar una cosa La música creo que es como muy de Halloween pero bueno antes la que escuchaba era como de Halloween ahora parece que es como muy mágica muy primaveral creo que han mezclado varias cosas para hacer esta actualización el lobby está precioso o sea, creo que no recordaba un lobby así tan bonito, aunque bueno el último que hubo, que también había como mucha agua, que era marino y así toda la cosa, también estaba lindo pero es que mira, mira, hasta las regaderas sueltan agua, hasta aquí adentro hay unos pedestales y unas cositas súper monas, la verdad que me ha encantado me acabo de llevar una sorpresa enorme porque sabía que había habido actualización pero hasta ahora no había podido grabarla y ni siquiera había visto nada entonces, me ha sorprendido mucho y quiero ir a la tienda obviamente, porque sé que hay cositas nuevas, voy a ir de a poquito comprándolas, no es como que voy a coger hoy voy a gastarlo todo, a tenerlo todo ya está, para así, como que un poco no sé dosificarlo, digamos, vale de momento hoy vamos a ir a las primeras cajitas que ponen por aquí Fairy Tail, vale y bueno, tenemos martillo de estrellitas que vamos a empezar comprándolo tenemos uno así como parece dulce, digamos no lo tengo claro luego uno azul con una lunita hermoso hay algunos que sé que en la vida voy a usar pero oye, a mí me hace ilusión tenerlos que quieres que te digan luego este también tiene tonalidades verdes con, pues no sé si son hojitas o qué este no este me gusta un montón o sea, parece de lo más sencillo pero es de la reina me gusta, me gusta luego tenemos este que es un poquito más simple creo yo, por lo menos para me gusto este es sencillito pero los colores así morados oscuros es tan guay a lo mejor para algo de Halloween aunque ya sabéis que a mí me gustan más un poco estos que tienen como formas distintas no hay tanto de martillo aunque quizás esto sea demasiado el castillo y además suelen tener más golpes fantasmas este tipo de masos pero bueno este está bueno este me ha gustado para Halloween bastante la verdad y luego tenemos el libro abierto con el arco iris el castillito y todo está muy chulo siento que se me van a gastar las monedas en nada y mira que ahorramos ahorramos y ahorramos pero esto va a ser un despropositón y ahora nos vamos a las gemas que ya hemos terminado con la primera parte y mira un arco iris así esta chula siempre las quiero comprar todas mira por ejemplo esta me la ahorraría porque seguro que ya tengo algunas gemas rosas y aparte nunca uso rosas pero como digo me gusta como el coleccionismo el tener todo lo posible que consiga y aparte porque bueno si algún día me hago outfits diferentes pues por lo menos tendré gemas para elegir y martillo entonces está bien me encanta me encanta lo de la reina te juro o sea está bastante chulo luego tenemos este que tiene como algunos detalles que están bien luego el del bosquecillo así con los árboles y las estrellitas anda mira que simpático aunque bueno estos dos son casi lo mismo lo único que cambia un poco es el color que este es gris entero este tiene su tonalidad o sea un poco abusivo creo yo el poner tanto igual solo que cambie el color pero bueno luego si no tenemos un color que nos gusta nos quejamos de que nos falta ese color pero bueno y me gusta la plumita la plumita me gusta un montón y claro iría con este bastante chulo la verdad y por último ya en el día de hoy vamos a acabar como con la primera línea para ir un poco en orden pues mira me voy a comprar ah es un pack no sé por qué no le vi esto pensaba que era parte del martillo vale están como las gemitas y luego Pegasus Blade bueno está bien pues vamos a comprárnoslo vamos a gastarnos los robux un poquito 650 y ya lo tendríamos y ahora sí estando en un servidor público ya con la gente que ha entrado más las que estaba por aquí vamos a ver que mapa nos toca porque ni siquiera me he fijado vale el granero no sé si me gusta mucho la sensación no se ha ido una persona no yo creo que no verdad creo que alguien se ha marchado antes pero han vuelto a entrar vale entonces no va a haber problema y quién es la bestia todo esto el nivel 34 que creo que ya estaba aquí antes de que yo entrase entonces bueno simplemente espero que no se marche estoy yendo por varios sitios vale ahí acabo de ver que hay un ordenador pero igual no me convence demasiado la idea y por cierto vamos a quitar esto a ser posible voy a ir hacia el centro o sea hacia el centro hacia el granero porque pueden haber dos ordenadores que luego nos compliquen la vida bastante y si no pues ya voy el que he visto ah no pues bueno no importa igual vamos a hackear este ya mis compañeros se han hackeado uno o hemos empezado con cuatro porque ha habido un cambio en el último momento de que se fue alguien nos quedamos sin uno y llegó una última persona no lo tengo muy claro la verdad de cómo ha sucedido y quería ponerme alguna de los martillos y gemas nuevos pero la verdad no los encuentro o sea simplemente entré a partida y ya iba a empezar me puse a buscar rápidamente entre mi inventario y no encontré ninguno de los nuevos que quería ponerme estaba entre un par pero no me salió muy bien ya para el próximo día si no me falla la memoria intentaré colocarme alguno porque este está muy chulo pero bueno ya llevamos un tiempo con él entonces por lo menos para variar un poquito aparte que luego cuando ya decidamos ay no yo es que creo que ya sé aunque a lo mejor no me pega mucho con los colores del outfit que me quiero poner para Halloween me vendría súper bien uno de los que vi que me gustó pero bueno ya veremos ya aquí algunas semanitas ya veremos con lo de Halloween que nos hacemos de momento así vamos un ordenador nos queda nada más este ya está hackeado y yo intuyo que el que vi yo antes que creo que fallaron ya estaría aunque no estoy 100% si mira ya terminaron de hackearlo que ha sido justo ese si la vez que está yendo para allá yo creo que me arriesgaría a venir a esta puerta aunque si estaban hackeando este mira por qué no seguir ay pero ya hay gente y me gusta porque es muy de Halloween pero también muy otoñal ¿sabes? no solo Halloween y listo sino tiene los colores así como pues eso otoñales básicamente bueno se nos fue una personita que por cierto le quiero mandar a Pedro un beso un saludito y un abracito enorme dale las gracias porque me he dado cuenta que debajo de todo lo que tenía llevaba una de las ropitas del canal así que muchísimas gracias por el apoyo y vamos a ver si consigue deshacerse no, no se consigue deshacer de la bestia hubiese estado bueno pero pues no lo hemos conseguido no está en el laberinto ¿verdad? que mala pata pensaba que sí me equivoqué está campeando no pierde vida no pierde vida y eso solo quiere decir obviamente una cosa ¿qué pasó? vale, vale le volvieron a dar espérate un momento me voy a colocar por aquí se hundini le va a volver a poner pero quiero saber lo suyo sería que mi compi distrajes a la bestia mientras yo ahí está estupendo lo hemos conseguido creo espero que no la haya dado a la otra persona y si me gustaría volver a los troncos ay no si le dio ¿verdad? bueno escúchame mientras no le golpea además que campea ¿sabes? campea que no se le ha quitado absolutamente nada de vida así que vamos a intentar seguir avanzando esto no hay problema porque es que me he llevado un punto de un ordenador solo no estoy segura ahora mismo pero creo que mucho no he conseguido corre 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 que viene la bestia ahí está ahí está estupendo lo conseguimos y vamos a seguir vamos a seguir a la bestia a ver a donde va para que tampoco en caso de que si que llegue espérate un momento esto está abierto vale para en caso de que si que llegue a alejarse pues que tampoco pierda mucha vida la persona vamos a ver la encapsula en el mismo sitio vale lo suyo es rescatar y salir corriendo como lo podremos hacer no estoy segura pero lo conseguiremos ay corre corre ay me quedé ahí yo que mala pata no me quedé un poco atascadilla ay no llego no te lo puedo creer Dani que mala pata que también por cierto te mando un beso un saludito un abracito enorme y te doy las gracias por llevar uno de los ítems del canal espero que no vea a Pedro por el camino listo si llega a salvar y esa es mucho más fácil creo yo bueno en caso de que no me quede atascada de vuelta espérate que va a ir por el otro lado ay no 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 me vio yo creo que podremos salir yo creo que en realidad podemos salir porque es que no se aleja en ningún momento y a no ser que se acabe el tiempo el completo yo creo que si podemos hacerlo porque por vida no va a ser la bestia en ningún momento se va el problema es que cuando nos alejemos lo suficiente los tres deberían de venir por aquí que le está dando la espalda a esta puerta todo el rato cuando nos alejemos los tres lo suficiente el problema va a ser que la bestia se marche vamos a ver que pasó se fueron se fueron no dio tiempo se fue que ocurrió no estoy segura le dio ay si le dio vale no importa vamos a intentar alcanzar ojalá y la ponga en una cápsula o que se le escape obviamente o que la llegue a poner en una cápsula corre 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 que sea más fácil de salvar no 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 ay ay socorra me quedo atascada soy muy torpe soy extremadamente torpe salgamos antes de que se vaya es el momento es el momento se va a desconectar seguro no no te lo puedo creer está cerrada esta puerta debería estar abierta no que no te de por favor que no te des lo único que pido vamos para la otra vamos para la otra puerta a ver que ocurre no la tiene verdad o si vale creo que no la tiene no me quiero arriesgar a intentar abrir esta puerta vale si se fue ya creo que se fue voy a intentar abrirla y si no pues marcharme corriendo pero voy a estar atenta a este lugar como veo un indicio de lucecita me voy le voy a poner salgan ya está ya está ya está estoy está y estamos madre mía el amor bendito lo que podría haber sido esto a ver la bestia camper listo pero es de los camper que no se aleja ni un centímetro por lo tanto no pierden vida solo perdí yo un poco de vida y ha sido porque pilló también a Dani y entonces se la llevó y ahí en lo que tardaban en llegar perdí pero si no obviamente le vamos a coger en algún momento el despiste y y esto iba a acabar de la misma forma creo yo no sé además que teníamos más experiencia tenemos mucho más nivel que la otra persona entonces no era buena opción lo que hizo esa bestia pero nada ha estado bastante bien me alegro de la actualización la seguiremos mirando poquito a poco todas las cositas para comprar pero de momento hoy lo vamos a dejar por aquí ya sabéis que tendréis todas las cositas importantes en la descripción y si te ha gustado el vídeo liquéame y déjame un comentario adiós ¡Gracias! ¡Gracias!